Bueno, buenos días. Está siendo un día espectacular. Y ahora sí, a lo que vinimos, vamos. Voy para la universidad a ver qué me toca hacer, dónde voy a ver clases, quién va a ser mis profesores, conocer un poco de... de la universidad, de la facultad. Y a ver si me prestan instrumento porque no traje. Necesito entonces ver si me pueden prestar uno o me toca comprar. Mi amigo el ruso tiene que venir por aquí a algo de trabajo. Él me va a hacer el favor de acercarme un poco a Porta Alegre, pero tenía que hacer unas cositas, entonces me dejó por aquí esperando que él haga algunas cosas. Pero no me voy a quedar quieto, voy a hacer un pequeño paseo a ver si me pierdo. Y él dice que más adelante hay una vista bonita de la ciudad. Vamos a ver cómo nos va. espero volver a regresar y encontrarlo porque no sería bonito perder. Estoy en Pakistán. Yo no sé si donde yo vaya a vivir y donde me vaya a mover va a ser así, pero una de las cosas que me ha gustado de estas pequeñas ciudades donde he estado es que las calles son... están muy limpias. Muy, muy, muy limpias. Miren esto. Yo debe ser que esas multas que dicen que van a poner realmente son altas, nadie quiere pagarlas. No sé, pero me ha gustado muchísimo eso. Por ejemplo, de Campobón. Y aquí creo que... No, la verdad no sé dónde estoy, cómo se llama esta... Pero este es otro municipio. Me ha gustado muchísimo eso. Bueno, también una de las cosas que me ha gustado es que hay mucho verde. No sé si en Porto Alegre... Supongo que no tanto porque es una ciudad grande. No va a haber tanto verde y tanta vegetación. Pero por aquí sí. Ah, ya sé dónde estoy. En el letrero de la basura decía. Estoy en Novo Hamburgo. Es cercano a en Porto Alegre y cercano a Campobón. Hasta donde tengo entendido hace parte de la zona metropolitana de Porto Alegre. Me ha gustado mucho y según Alexandre, el ruso, es muy, muy cómodo ir por aquí. Muy tranquilo. Y ahora pasamos de un país a otro. Ahora vamos en Finlandia. Ah, mentira. Ese es el nombre de la calle. Para quienes se preguntan que dónde conocí a Alexandre, les cuento que fue por Couchsurfing. Entonces, para quienes de pronto se preguntaban cómo era la mecánica, si era seguro o no, pues es mi primera experiencia fuera del país y mi primera experiencia con Couchsurfing y hasta ahora ha sido espectacular. Entonces, crean un perfil, mandan la solicitud a la persona que ustedes consideren que los pueden hospedar, que quieren y la persona pues decidirá si aceptó o no. Entonces, la comunicación es a través del portal de Couchsurfing y solo es ponerse de acuerdo y ya. Es un momento para compartir con la familia que hospeda, un intercambio cultural. Por ejemplo, debo cocinar, entonces, creo que voy a hacer la única cosa que voy a hacer. No, mentiras. Voy a cocinar algo y nada, pues aprender de la cultura del país anfitrión y de uno como visitante. Ha sido bastante interesante porque Alexandre es ruso y su esposa Daniela, ella es brasilera, entonces ha sido muy, muy, muy genial. Hace como dos horas tomé el tren, llegué al centro de la ciudad, mirando el mapa llegué a la universidad, estuve haciendo las vueltas para el documento de identificación como estudiante, ya lo saqué, estaba reportándome para ver qué tenía que hacer todas las vueltas y ya terminé. Entonces, me voy a ir y va a hacer de nuevo la travesía, a ver cómo me va regresando solo. Repito, después de la remuneración, si nosotros no conseguirlo, la clase trabajadora estará más de una vez prejudicada porque la travesía de un poco de año para cada día, para cada dos. Bueno, llegué a Nuevo Hamburgo en tren y ahora estoy en un bus para Campobom. Entonces, está haciendo un calor impresionante. Siento que estoy deshidratado. Estoy cansado de caminar. Ya llegué de nuevo a Campobom, acabo de dejar por el bus. Llevo las cosas para la comida de ahorita. Ay, llevaba como una... Hola, perrito. Llevaba como unas 15 minutos dando vueltas por el barrio. Ay, porque sé cómo llegar. Sé que estoy en el barrio, pero no sé dónde estoy. Pero ya, ya encontré un punto de referencia y ya, ya voy a llegar. listo, entonces, ahora ya estoy en la cocina voy a hacer magia con estas cosas. Tenemos por aquí carne de res, papa, cebolla, tomate, pollo, salchicha y cabellos de ángel. Vamos a ver. noakter. ¡Wow! Uf! ¡Ahh! ¡Ahh! ¡ching! Creo que se me fue la mano en cantidad, como mucho. Listo gente, y hasta aquí este video de la comida quedó espectacular, nos vemos en el próximo capítulo.